Club Deportivo Universidad Católica CDO presenta Subaru Ironman 70.3 Coquimbo 2019 Por tercer año consecutivo, Coquimbo nos recibe con la magia del clima desértico del norte de Chile, Puerto Lindo, ciudad de gente alegre y sencilla, balneario recorrido por kilómetros de playas, Coquimbo, testigo de historias con piratas y corsarios en la Bahía de la Herradura. Hoy es el área del Subaru Ironman 70.3 Coquimbo 2019. Un millar de deportistas buscaron un nuevo reto. Los hombres y mujeres de acero se enfrentarán a las frías aguas de la costa de Coquimbo. Dos giros de 950 metros en total para completar el circuito en forma de M y los 1.900 metros de la primera parte de la carrera. 90 kilómetros de ciclismo. Tres giros de 30 kilómetros entre la costanera Coquimbo y las tacas. 1.200 metros de desnivel y la presencia de un viento demandante. Exigencias al máximo para los triatletas. Luego, cuatro giros en la costanera Coquimbo para completar los 21 kilómetros de trote antes de llegar a la meta. Con una hermosa vista al mar y a la cruz del tercer milenio como telón de fondo. Esta tercera versión del Subaru Ironman Coquimbo 2019 cuenta con una invitada de lujo. La ocho veces campeona del Ironman de Hawaii, Paula Newby Fraser, quien realizó una charla en la Expo Village del Hotel Enjoy. La triatleta oriunda de Zimbabue expuso sobre Women for Try, programa que busca promover el deporte femenino. Esta iniciativa busca incrementar la participación femenina en el triatlón de media distancia, tradicionalmente bajo, aunque el triatlón es un deporte paritario. Y a pesar que los premios son los mismos para ambos sexos, el porcentaje de atletas que esperan la salida en pruebas Ironman 70.3 o Ironman es bajo. El propósito de esta iniciativa con el Ironman es para empoderar o empoderar más mujeres a más jóvenes a entrar en el deporte. Creo que cuando se trata de triatlón y deporte general, mujeres tendrán a ver las barreras que preventan las personas de involucrarse. Los días previos han estado marcados por esta Expo. En diferentes stands podemos encontrar los mejores productos para llevar a cabo la mejor performance en cada competencia. Comienza la cuenta regresiva para el Subaru Ironman 70.3 Coquimbo. La ciudad palpita esta tercera edición. El primer año fue consagratorio para Santiago Ascenso de Brasil. Hace una temporada el campeón panamericano Andy Potts logró subir a lo más alto del podio. Este 2019 el nivel de exigencia fue mayor. Al consagrado ascenso se le suman el sudafricano Travis McGrath, los nacionales Felipe Van de Vingar y también los triatletas cruzados Martín Ulloa y Vicente Trehuela. Junto al Olímpico de Río 2016, José Luis Pumita Rodríguez. En la categoría Elite Damas destaca la presencia de la australiana Ellie Salthouse, las norteamericanas Sarah Piampiano y Amanda Bendorf, junto a la argentina Romina Palacio y la nacional Pamela Tastez. Con la participación de varias autoridades, entre ellos Marcelo Pereira, alcalde de Coquimbo, el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, José Manuel Vélez. Además de los triatletas de Elite que protagonizarán esta prueba, se realizó la tradicional conferencia de prensa previo a la carrera. El edil de la ciudad Puerto valoró el esfuerzo de la UC por realizar un evento de talla mundial que pone a Chile en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos. Es una ciudad bastante rica, un crecimiento importante. Nosotros hicimos una apuesta hace tres años atrás, agradecer a la Universidad Católica que confió e hicimos esta alianza. También cierto, a CDO, en el cual podemos también informar y comunicando lo que está ocurriendo en el Airo Más 70.3. Como bien dice, tercer año consecutivo en esta hermosa comuna, en la cual tengo el honor de ser el alcalde. Como ustedes pudieron escuchar, los competidores internacionales dicen que les gusta venir a Coquimbo, lo encuentran bonito, disfrutan de la gastronomía. Hemos conversado también acerca de este turismo deportivo, pero nosotros como municipio estamos muy contentos apoyando el deporte y especialmente en disciplina y en un evento de categoría internacional que sin ninguna duda se agradece. El presidente del Club Deportivo Universidad Católica también se refirió a esta prueba del calendario Ironman que se consolida en Chile. Siempre en todas las carreras, en la etapa previa, estamos bastante ilusionados porque hay una buena concurrencia, sabemos que tenemos una buena organización. Y quiere decir que el deporte, el deporte dentro de Chile es algo que se está valorando mucho más. Y eso a nosotros nos entusiasma como el Club Deportivo porque nosotros nos dedicamos a eso exactamente, a formar competidores, a formar atletas, a formar deportistas y a competir posteriormente en todas las competencias que podamos. Ellos son unos socios que realmente esto cuesta hacerlo si no tenemos socios locales que nos den una mano fuerte. Y así que aprovecho a agradecerles a ellos, el que podamos contar con la ayuda y con su colaboración y sobre todo con su entusiasmo, eso es muy importante. Guido Cornejo también destacó las fortalezas de esta prueba que llegó para quedarse en el norte de Chile. Está todo lanzado, la verdad que estamos muy confiados de que vamos a tener un evento de muy buen nivel, con un alto estándar, con un muy buen nivel de deportistas. Así que confiados en que mañana se realice una carrera con los deportistas que han llegado hasta Coquimbo. Ciertamente en esta oportunidad tenemos más de 700 deportistas que creemos que es un número muy importante para lo que significan estos años de trabajo. Solo esperar que se den todo bien y que salga todo perfectamente. Sin duda el apoyo de la comunidad y de los dirigentes de la zona y todo lo que significa la municipalidad ha sido muy importante. Y esperamos seguir contando con este apoyo. Nosotros estamos tratando de generar un convenio de largo plazo, ojalá para los próximos 10 años y poder desarrollar esta carrera por muy largo tiempo. Uno de los más emblemáticos en esta prueba es el brasileño Santiago Ascenso, ganador del primer Ironman de Coquimbo y también del Herbalife Nutrition Ironman 70.3 de Pucón esta temporada. El nacido en Goiania es uno de los más grandes que ha disputado las dos pruebas de la licencia Ironman en Chile. Es siempre un gran placer regresar a Chile para competir. Yo tengo un cariño especial a Coquimbo que acá gané mi primera carrera en Chile en 2017. Este año yo tuve la felicidad de ganar Pucón, entonces estoy intentando lo doble. Vamos a ver si Felipe colabora. Entonces, mañana espero estar con todo listo para la carrera y hacer todo lo que puedo desempeñar. La Armada chilena del triatlón dejará todo en esta prueba. El matrimonio compuesto por Felipe Vandevingard y Pamela Tastez buscará su revancha en Coquimbo. Han estado cerca a minutos de llevarse la competencia en ediciones anteriores. Ambos dejarán todo para subir a lo más alto del podio. Lógicamente, mejorar el resultado del año pasado. Ojalá pelear la carrera. Llego con una buena preparación y con muchas ganas. Como siempre comento, la zona y particularmente el circuito me gusta mucho. Así es que ahí a dar la pelea con todo mañana. Creo que el favorito es Santiago. El año pasado fue segundo y a principios de este año ganó Pucón. Así es que creo que mi foco va a estar en él. Igual atento a los otros competidores que siempre hay que tenerlo en consideración. Pero nada, con ganas de ojalá poder ejecutar bien. Y sobre todo de hacer una muy buena ejecución en el ciclismo, que sin duda es clave en un circuito como este. Expectativas. Concentrarme en mi propia carrera. No conozco a todas las rivales y siempre en carreras de este tipo que tienen un ciclismo tan tan duro, todo puede pasar. Uno se puede alejar mucho de la punta o bien te puedes mantener ahí. Es complicado hacerse la idea de un resultado concreto. Y la verdad es que prefiero enfocarme en mí misma, en mi carrera, en mantenerme segura. Vengo un proceso de bastantes lesiones y ya vengo entrenando firme hace algunos meses. Así que la verdad es la primera carrera después de este periodo de un entrenamiento de buena calidad. Así que la verdad es que estando en esta situación no conviene mucho estar pensando en un resultado concreto. Está recién todo partiendo, así que de todas maneras mi mayor expectativa es ser capaz de dar todo lo que he podido entrenar y mostrarlo mañana. Uno que realizó un cambio radical fue José Luis El Pumita Rodríguez. Hace tres años se representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la prueba de ciclismo de ruta. Ahora buscará la consagración en el Subaru Ironman Coquimbo 2019. Fue entretenido, yo el año pasado sufrí, fue una historia súper complicada porque sufrí una lesión. Necesitaba volver a tener una competencia a futuro para poder volver a entrenar porque en el ciclismo yo por la lesión lo perdí todo ese año. Y justo se presentó la oportunidad de poder correr el Patagon Man, que es el Ironman que hacen en Aysén. Y donde obtuve muy buen resultado hice tercero y recién había aprendido a nadar, aprendí a nadar el año pasado. Me gustó mucho, me gustó correr y bueno, la bici que es lo mío así que me entusiasmé. Este año hice lo posible para poder disputar aquí con los profesionales y ya estoy acá. Así que siento que me preparé bastante bien y yo creo que mañana va a ser una respuesta bien definitiva si me logro cambiar o me quedo en el ciclismo. La ciudad despertó expectante. Siete y media de la mañana, Costanera, Coquimbo, más de un millar de personas agolpan. Este balneario, triatletas, familia, compañeros de equipo, el mundo del triatlón en Chile presente para esta nueva edición del Ironman de Coquimbo. A quince minutos del comienzo la tensión se palpaba en el ambiente. El día comenzó algo frío, pero eso no importó para los más de setecientos deportistas. Algunos esperaron en el agua, otros realizaron ejercicios de calentamiento. La idea era combatir el frío matinal y los nervios de la largada. El clima está diferente de los otros días, vento frío, nublado, mas la sensación es ótima. Me siento muy bien aquí, la carrera es fantástica, me gusta mucho la subida, la corrida plana, entonces es concentrar y hacer fuerza para intentar el triunfo. Los últimos preparativos, preparando el equipamiento, un poquito nervioso, siempre bueno y con altas ganas de que el día salga bien. Condición un poco inesperada porque normalmente acá está tranquilo en las mañanas, así que el viento que hay ahora creo que va a ser un poco más difícil la natación y muy probablemente el ciclismo también, vamos a ver cómo está el circuito más arriba en la carretera. La verdad es que el clima está sorpresivo, es raro que esté nublado y a la misma vez tan ventoso, así que yo creo que con mayor razón hay que enfocarse en uno mismo. El agua va a estar más complicada, uno siempre aquí piensa que el agua es como fácil porque a lo más un poco fría, pero hoy día se ve más difícil. Y bueno, ir etapa por etapa y ojalá llegar al trote lo más entera posible. You know, I'm excited to get out there today. I raced Kona one week ago, which is the Ironman World Championship, so this is kind of a new thing for me, trying to race one week after doing an Ironman, but I'm just going to go out and do my best. I think that actually probably the conditions will favor me a little bit because it's going to make it a little bit harder for everybody, and I know it's a hilly course, and so I'm excited to get out there. I'm excited to get out there. Cinco minutos antes de partir, los deportistas elite se instalaron en la línea de largada. Atención deportista que se dispone, ya vamos a acercarse a campeonato centro. Adiós, camarada. Ocho de la mañana y arrancó este nuevo Ironman. Con algunas sorpresas, los deportistas de la Universidad Católica Vicente Trehuera y Martín Ulloa salieron con todo en la natación, encabezando el grupo. Ărros calmlyutter, la nuevaína y arrancó este nuevo Ironman. Mar Lords farklı. ¡Sedra yopen! Emparado. Applaus Francis. Adiós. Acar. Adiós. 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 Luego de 22 minutos y 31 segundos, el primero en salir del agua fue Vicente Trehuela. Pasado las 8 y 20 de la mañana, el triatleta del Club Deportivo de la Universidad Católica tomó una ventaja de casi 42 segundos sobre los representantes de la categoría elite como el propio Martín Ulloa, el sudafricano Travis McGrath, Felipe Van de Vingart y Santiago Ascenso que cerraba el quinteto inicial. Imparable Vicente Trehuela en la costa de Coquimbo emprendió rumbo al parque cerrado para realizar a toda velocidad los 90 kilómetros sobre la bicicleta. El deportista cruzado tomó una sólida ventaja, pero a medida que comenzó el pedaleo rumbo a las tacas se formó un grupo estrecho que los secundaba. Encabezado por Trehuela, Van de Vingart, Martín Ulloa, el brasileño Santiago Ascenso y seguido muy de cerca por McGrath, que ahora cerraba el grupo. Y como ha sido la tónica en los últimos Subaru Ironman 70.3 de Coquimbo, el tramo en bicicleta fue el más duro. Vicente Trehuela aguantó como pudo los embates de Ascenso, Felipe Van de Vingart y un experimentado José Luis Rodríguez, que sigue acortando tiempos y distancia con el pelotón de avanzada. Chile seguía dominando la competencia con Trehuela acechado por Ascenso, que mantenía la distancia de dos minutos de infracción. Van de Ulloa y ahora también el cruzado Nicolás Saez. Pero eso no fue todo en este camino a las tacas y regreso a la costanera de Coquimbo. Cuando superaban el umbral de los 70 kilómetros de bicicleta, Trehuela tuvo que redoblar esfuerzos para evitar los embates de Ascenso, mientras aumentaba la tensión en la zona de meta al saber los reportes de la competencia. En la costanera de Coquimbo, Pamela Tastet, Romina Palacio, Eli Salthaus, Sara Piampiano y Amanda Bendorf eran las triatletas elite que luchaban por el primer lugar. Luego de 25 minutos y 30 segundos en el agua, la australiana Eli Salthaus fue la primera en salir a zona de transición. Le siguió la argentina Romina Palacio a un minuto y cuatro segundos de la oceánica. A dos minutos y seis segundos de Salthaus, Pamela Tastet comenzó su frenética carrera buscando recuperar tiempo en una de las pruebas que más le acomodan. Un público eufórico le seguía entregando ánimos. Sara Piampiano también venía desde atrás. Tastet corría peligrosamente tras ellas. Estrecha competencia que se definiría kilómetros más tarde. Fueron 90 kilómetros intensos. Comenzaron a sentir las consecuencias del agotador pedaleo. La primera damnificada fue Romina Palacio, quien no pudo seguir el bestial ritmo de competencia de Eli Salthaus. En esa brutal lucha por lo más alto del podio, la australiana siguió estirando las diferencias ahora. Pero la norteamericana Amanda Bendorf maximizó esfuerzos y se puso a 29 segundos de la chilena. Pamela Tastet no entregó espacios, pero la norteamericana llevaba un ritmo endemoniado de carrera. En el tercer punto de control de los 90 kilómetros de bicicleta, Amanda Bendorf, quien es además abogada de Hartmark, siguió pedaleando con todas sus fuerzas, adelantó la chilena y fue a darle casa a la australiana Eli Salthaus, que en ese minuto de carrera llevaba 7 minutos y medio de ventaja. Los atletas elite por su parte ya habían iniciado el último tercio del recorrido. Los esperaban los cuatro giros por la costanera de Coquimbo para completar los 21 kilómetros de trote. Vicente Trehuela fue el primero en llegar a Parque Cerrado. Santiago Ascenso se mantenía a dos minutos. Felipe Van de Vingart y Martí Ulloa llegaron a muy poca distancia entre ellos. Ganaron tiempo valioso, eso sí, en la última parte del recorrido en bicicleta, Ulloa fue el cuarto en salir de la zona de transición, pero el más veloz en el primer tramo de los 21 kilómetros. Ulloa pasó a Vicente Trehuela, que no pudo mantener esta tremenda ventaja inicial que logró con un impecable nado y un muy buen ritmo en los 90 kilómetros de ciclismo. El triatleta de la UC también había sacado ventaja sobre Santiago Ascenso. Pero luego Santiago Ascenso fue con todo al ataque. Lo mismo ocurrió en el estreno del Ironman de Coquimbo el año 2017. Una rápida transición y mayor velocidad en el trote le permitieron dar casa a Bande para hacer historia en el norte de Chile. Dos años después, la historia se repite. Luego de los 10 kilómetros iniciales, Ascenso tomó el liderato de la prueba y aumentó su ventaja. El brasileño se mantuvo firme, liderando durante todo el trote, aumentando poco a poco la ventaja ante Martín Ulloa. En los últimos dos giros, el triatleta cruzado peleaba palmo a palmo con Ascenso este primer lugar. La lucha por subir al tercer lugar del podio era entre Felipe Van de Vingart y Nicolás Saez. Finalmente, con un tiempo de 3 horas 59 minutos y 54 segundos, Santiago Ascenso consiguió el bicampeonato del Subaru Ironman 70.3 de Coquimbo y cerró con broche de oro su participación en Chile durante este 2019, ya que en enero ganó el Herbalife Nutrition Ironman 70.3 de Pucón. Ya había estado en el podio tres veces en el Ironman de Pucón, con un segundo lugar los años 2007 y 2012, sumado a una medalla de bronce el 2008. Hoy ganó la prueba y es bicampeón de Coquimbo. Misión cumplida para el triatleta brasileño. Yo estoy muy contento de ganar las dos carreras en Chile. Este era el gran objetivo del año, entonces el objetivo está cumplido. Vamos a pensar en Pucón 2020 ya. Sí, en la bicicleta me sentí muy bien, tiré un poco de tiempo de los primeros, entregué en la segunda posición, El triatleta de Universidad Católica Martín Ulloa llegó en segundo lugar con un tiempo de cuatro horas y dos minutos. Fueron duros meses de entrenamiento para el representante del Team Chile, que además tuvo una gran remontada en la etapa del ciclismo y los primeros diez kilómetros de trote. Sí, el tiempo, en verdad el tiempo siempre va a ser relativo, es una forma de medirse con años anteriores nomás, pero nada, estoy muy feliz de mi esfuerzo, hoy día me prometí ser mi propio héroe y estar conforme con mi esfuerzo y no daba lo mismo lugar, pero quería entregar lo que he entrenado estos últimos nueve meses. Martín Ulloa tenía sensaciones encontradas. Por un lado, la felicidad de subir al podio en Coquimbo, pero por otro, recordar difíciles momentos en el plano personal. Fue un año muy bueno, muy complicado a la vez, tuve un par de amigos que perdieron la vida este año y fue un momento muy difícil, pero nada, esto lo compensa, estoy muy feliz y no tengo palabras. Felipe Van de Vingart sumó un nuevo podio. El Nacional arribó a meta con un tiempo de cuatro horas, seis minutos y cincuenta y un segundos. A pesar que logró estar entre los tres mejores de la competencia, no pudo mantener el ritmo que esperaba en el ciclismo, que es la prueba más fuerte de Van de. Molestias estomacales le impidieron rendir al ciento por ciento. Satisfecho con haber podido pelear en tercer lugar. Como siempre, en todas las fechas, en el circuito 70.3, hay un buen nivel y estar peleando en los primeros lugares siempre es duro. No tuve el mejor de los días hoy día en cuanto a cómo me sentí físicamente durante toda la carrera, pero en algún momento me costó mucho pelear en tercer lugar, así que satisfecho por eso. Quizás me le gustaba andar un poquito mejor, pero siempre es bueno y es reconfortante estar entre los tres primeros lugares. Ciclismo, no, han tenido un poco molestias estomacales. En el ciclismo no logré ir muy concentrado ni mantener el ritmo que esperaba y en el trote mantuve la molestia, así que ahí fue un poco más de lucha mental, más que de pierna, de mantener también la concentración y de poder mantener un ritmo que me estaba costando harto, pero que era como lo mejor que podía mantener en el momento. Así que eso, contento igual. Ellie Salthouse no tuvo rival en Coquimbo, un terreno demoledor para cualquier atleta. Hoy, un lugar dominado por una de las más destacadas del triatlón mundial. Esta verdadera mujer de acero, oriunda de Brisbane, Australia, confirmó su autoridad en cada zancada, a toda velocidad, segura en su trote, estiró las diferencias con Sara Pian Piano y Amanda Bendorf. Sin importar el momento físico al que llegó a Coquimbo, no tuvo problemas para arrasar en el Subaru Ironman. Ellie siguió con más fuerza mental que física para completar este nuevo recorrido a meta, el tercero de la temporada tras Cancún y Cozumel, agregando un triunfo más a su destacada carrera internacional. Fue cosa de minutos para que hiciera su aparición en zona de meta. Luego de cuatro horas, veinticuatro minutos y cincuenta y tres segundos, alzó los brazos y se consagró nuevamente como la reina del Ironman. En segundo lugar llegó la norteamericana Sara Pian Piano. Su revancha tendrá que esperar. En Pucón, el año 2013 y 2014, alcanzó el segundo lugar, pero viene de una temporada positiva, tras sus triunfos en el Ironman de Florianópolis en Brasil y el de Manta en Ecuador. Hoy no tuvo las chances para darle casa a Ellie Salhaus desde que comenzaron los 21 kilómetros de trote. Gran carrera para la norteamericana que llegó a meta en cuatro horas, treinta y un minutos y treinta y nueve segundos. El bronce fue para Amanda Bendorf, que cruzó la meta en cuatro horas, cuarenta y un minutos y nueve segundos. Un resultado espectacular para la triatleta y abogada, una brillante participación tras remontar luego de un complejo inicio en los mil novecientos metros de nado, peleó de igual a igual en el ciclismo y ante dos de las mejores triatletas del circuito internacional. Terminó una nueva versión del Subaru Ironman 70.3 Coquimbo 2019, una carrera marcada a fuego por la trascendencia del triunfo de Santiago Ascenso, que logró el bicampeonato en Coquimbo y sumó un 2019 redondo con su victoria a comienzos de año en Pucón. Y Eli Sandhaus, que sumó un nuevo triunfo en su prestigiosa carrera Ironman, que suma más de una docena de victorias desde sus comienzos como campeona del mundo juvenil y luego de alcanzar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud el año 2010. Se cierra la tercera versión del Subaru Ironman Coquimbo 2019, la carrera más linda del norte de Chile. ¡Suscríbete al canal! Club Deportivo Universidad Católica CDO presentó Subaru Ironman 70.3 Coquimbo 2019 2019